Muy buenos y felices días, os deseo que sean geniales. Bueno, para empezar, esto sí que es famoso. Bitcoin podría alcanzar los 200.000 dólares en diciembre de 2025, dice Standard Chentered Bank. Bueno, uno de los analistas de este banco, que en Bloomberg estuvieron haciendo una predicción del precio, bueno, pues dicen que para diciembre podría superar los 200.000. ¿Es esto posible? Sí, claro que es posible. ¿Podemos probar que esto de alguna forma se puede hacer? No, simplemente lo podemos proyectar. Creo que la cifra de 100.000 la tenemos todos en mente, la tenemos todo bastante clara. Lo que pasa es que luego, cuando pasen los máximos históricos y empiecen a subir, estamos en terreno desconocido. Y no solo en terreno desconocido, estamos también en momento desconocido. Cuando todo esto pase, ¿qué hay? ¿Qué punto clave hay que nos puede perjudicar muchísimo? Y sobre todo en los momentos clave. Que los exchanges no funcionan en esos momentos clave. Los exchanges se atascan. Imagino que más de uno ya lo habrá probado. Si esto te ha pasado, ponlo en comentarios. Sí, a mí se me ha atascado un exchange en un momento clave. De verdad, que esto es súper importante porque estamos... Bueno, yo estoy haciendo un estudio para mandárselo a los exchanges. Aunque ellos ya lo saben, pero es simplemente por aquello de hacer un poquito de ruido. A ver si de una vez hacen algo. Porque esto es tremendo. Esto no es algo que sea de ahora porque somos más gente. No, no, es que también cuando éramos menos pasaba exactamente igual. Pasaba exactamente igual en el momento que se llegaba a un exchange. Y hay mucha gente que quiere hacer operaciones porque de repente sube, de repente baja. ¿Y esto por qué pasa? Por falta de planificación. Por falta de planificación. Y luego mucha gente en ese momento me dice... Joder, ¿y la orden que me tenía que haber entrado no me ha entrado? ¿Y la que no me tenía que haber entrado sí me ha entrado? Y... Vale. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no me gustan los bots? ¿Por qué no me gustan los bots? Precisamente por esto. Hasta hace poco casi me convencen. Casi me convencen de que, bueno, podrían funcionar y demás. Hasta que, bueno, yo simplemente estaba esperando un momento de mercado de ese tipo. Y efectivamente vuelven a fallar. Pero no porque el bot falle. Si no es una cuestión del bot. Si eso está bien hecho. Es una cuestión del exchange. Entonces, claro, si esas cosas no funcionan y tú no tienes eso previsto. ¡Ostras! Como mínimo, como mínimo, lo que sí debes hacer es tener tus órdenes puestas. Luego si no entran, bueno. Pero como esperes que el día que pase algo de verdad, tú puedas entrar a tu exchange corriendo, estás jodido. Estás jodido. ¿Vale? Entonces, de verdad, tenerlo muy en cuenta porque es algo que va a afectar. Va a afectar. Bueno, entonces, Kendrick, ¿qué dice al final? Pues que gracias a estos ETFs de BlackRock, GrayScale, ARK, iShares, Bitwise, Bannock, WinZo3, Invesco, Fidelity y Franklin, ¿vale? Que sea prohibido, pues bueno, todo esto va a generar que nos vayamos a 200.000. En principio, él dijo que las estimaciones eran de unos 100.000 dólares para finales del 24. Yo creo que son las estimaciones que tenemos todos en la cabeza y que, bueno. Ahora, dices, joder, pero es que para diciembre del 25 deberíamos haber entrado en Crypto Invierno. Entonces, es una fecha un poco extraña. Bueno, es una fecha relativamente extraña. ¿Por qué? Porque sí que ciertamente, si tenemos un ciclo como los anteriores, podríamos irnos a esa fecha y a esa cifra. El tener ETFs y tener un ETF que poco a poco se va alimentando y puede dar muy buenas noticias por volumen, ¿vale? Bueno, pues puede hacer que nos vayamos arriba. Pero, ¿y si ETFs-ETF da buenas noticias por volumen pero no las da por precio? ¿Vale? No se supone que más volumen, bueno, pues hay más precios. Se supone que menos Bitcoin en el mercado subirá por... Pero, ¿esto qué puede generar? Esa escasez, ese volumen en ETFs, ese volumen en el propio Bitcoin, puede generar un superciclo, ¿vale? ¿Que en este ciclo podría darse? Podría darse. Por supuesto que sí. En ciclos anteriores era bastante complicado porque no había volumen ni de coña suficiente. Entonces, la cuestión es, a un año vista, un año después de que los ETFs hayan empezado a cotizar, si realmente se ha movido lo que se tiene que mover y después de un año electoral, con una crisis a las puertas, ¿el 25 va a ser tan bueno? Yo tengo mis dudas. Pero, como siempre, lo que haremos será adaptarnos a la realidad del mercado en cada momento. Es como cuando alguien me pregunta, joder, y no crees, alguien me preguntó ayer, ¿no crees que esta quipto moneda es más pura? Hablaban de Bitcoin en Satoshi Vision, que era lo que era el antiguo Bitcoin Cash cuando se dividió, se dividió en el Satoshi Vision y en Bitcoin Cash tal cual. Bueno, a ver, señores, ni uno ni el otro es puro, todos han sido modificados en algún momento. Bitcoin no nació como BSV. Eso fue una bifurcación del Bitcoin original, no nos vayamos a confundir. A Bitcoin no se le han cambiado esa velocidad de transacción, no se le han cambiado todas estas cosas precisamente por la seguridad de Bitcoin. Entonces, Bitcoin es Bitcoin. Dejaros de rollos, que no os coman el coco. Os dicen todo esto para que vayáis a comprar eso. Pero, aun así, eso no es importante. Lo importante es lo que el mercado decide. Y el mercado decide que el Bitcoin que es bueno es Bitcoin. Punto. Y al que le dan valores a Bitcoin, no a BSV. Entonces, os comen el coco con cosas que no son importantes. Eso no es importante. Da igual, es indiferente. Las utopías sobre Bitcoin, las utopías sobre las criptomonedas, ¿vale? Dejarlas a un lado. Ir a lo práctico. Porque con las utopías no vas a comer. Con las utopías no vas a ganar dinero. Con las utopías no te haces rico ni de coña. El que se hace rico con las utopías es el otro, el que tiene el BSV. Tú ve al mercado. ¿Qué dice el mercado? ¿Que BSV es una castaña? Pues BSV es una castaña. Punto pelota. ¿Tendrá alguna probabilidad de ganar dinero? Pues igual que el resto de las altcoins. ¿Tendrá alguna probabilidad de desaparecer? Pues igual que el resto de las altcoins. Tener esto siempre muy en cuenta. No os caséis nunca. Nunca. Con un proyecto. Y cuando invirtáis en un proyecto, invertir lo que podáis perder. Si en pre, si no hacéis esto y no habéis hecho esto, mal. En fin. Dicho esto, vamos al mercado. Y tenemos por un lado, bueno, el índice de las big caps. Que teníamos una zona de resistencia. La cual pasamos y estamos consolidando el movimiento ascendente. Después de haberlo pasado, bueno, pues en una zona que sigue bastante bien. Las medium caps, tres cuartas de lo mismo. Tenemos una zona, vamos a ponerla. ¿Vale? Porque no está puesta. La cual pasamos. Nos hemos apoyado. Igual, a consolidar el movimiento ascendente inicial. Inicial, porque esto es solo el principio. Es que tener en cuenta que ni siquiera hemos llegado al Javín. O sea, esto, en fin. Acaba de empezar. Y ya se le está dando unas alas que es tremendo. Vamos a Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? De momento, el movimiento de ayer lo hizo muy bien. Vamos a ponernos en cuatro horas para hacernos una idea mejor. Rompimos. La zona que teníamos que romper. La rompimos ya más con volumen. Muy, 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 muy bien. La siguiente vela fue muy buena y rompió la línea de tendencia de máximos. ¿Vale? Esta línea de tendencia naranja. Toque atrás. Toque en el centro. Toque aquí. Bueno, pues la hemos roto. Y no solamente la hemos roto, sino que hemos tenido cierres por encima. Ahora mismo, en este instante, ya he hecho una y dos veces de soporte. No sé si la romperemos hacia abajo. Si la rompemos hacia abajo, que sería algo totalmente normal y natural. Pues tendríamos que venir a zonas de soporte en torno a los 45,5. Inclusive más arriba. Inclusive 46. ¿Vale? Es la zona en muy corto plazo que tenemos de soporte. La zona que ahora mismo nos hizo de resistencia. ¿Vale? Ya debería de ser un soporte un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, llevamos desde primeros de diciembre en esa zona. ¿Vale? Desde que la tocamos, pues ahí estamos. Bien. Esto es... También viene bien entender esto. ¿Vale? Porque hay gente que te dice... Joder, ¿cómo compras algo en una zona de resistencia? Coño, depende del momento. Y aquí se ha demostrado. Hemos hecho una zona lateral fantástica. Con un porcentaje de un 10% más o menos arriba y abajo. Igual que hicimos la anterior. ¿Vale? O sea... De verdad. Que esto no es una cuestión solamente de soporte, de resistencia. También es una cuestión de momentos. De momentos. Y hay que leerlos entre líneas. Ahora bien. Vamos a ver qué pasa después de que eso que genera todo este FOMO termina. Esa es la cuestión. Ahí es donde radica el peligro. La parte importante. Bien. Entonces, de momento, pues estamos en una zona de resistencia que es la zona de 47. ¿Dónde nos podemos proyectar? Pues bueno, yo tenía por aquí... Esta, esta, no. Esta. ¿Vale? Lo que yo llamo la zona ETF. ¿Qué es la zona ETF? Es la zona comprendida entre los dos pivotes. ¿Vale? Este pivote, que es el de 48. Y este pivote, que es el de 52. ¿Vale? Entonces, esa zona, para mí, es la zona ETF. ¿Qué tenemos ahora que hacer para poder sobrepasarla? Pues, bueno, evidentemente, pasar el precio. Pero, pero, tenemos aquí una línea de tendencia que es bastante exigente. Lleva un toque. Lleva dos toques. Entonces, para intentar romperla, volvemos a ir más abajo, en cuanto a la fuerza de mercado. ¿Vale? Para poder romperla. Para, para poder romperla. No, no es, no es necesario romper la línea de tendencia para romper la, la resistencia. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, ya lo vemos. Lo único que estamos generando es una divergencia tremenda entre lo que es el precio y lo que es el RSI. Pero, claro, la clave no está solamente ahí. La clave también está en el volumen. ¿Vale? El volumen, de momento, está siendo muy importante. Hasta que no empiece a haber poco interés y baje un poco, no tendremos la divergencia completa, que normalmente hace falta, para que esto caiga. ¿Por qué? Porque es más importante el volumen que el RSI. ¿Vale? El RSI lo que nos lee son velas verdes, velas rojas. El volumen nos lee lo que se compra, la cantidad que se intercambia. ¿Vale? Que no se compra o se vende, se intercambia. ¿Vale? Aunque para ese intercambio hay una compra o venta entre medias. Hay que mirar muy bien, ¿vale? Las posibles bajadas y caídas de volumen ocultas, porque vemos estas mechas, ¿vale? Que nos hacen bueno. Pero, sin embargo, aquí podemos detectar que ha habido una caída de volumen, ¿vale? En esos días, que, bueno, las zonas de Navidad, que es lo normal. Y ahora están empezando a romperse esas zonas, ¿vale? Y vamos a ver que sigan así y que podamos seguir yendo al alza. Así que, bueno, bien por ahí. Bien, pero de verdad, estamos atentos a estas cosas porque son las que marcan el camino que lleva a Belén. En fin, vamos al Total Market, que muy bien, de momento aguantó perfectamente. Otro fake out, hizo uno aquí. Aquí hemos hecho otro de la zona de 1.60 trillones. Ha ido a reventar la zona de 1.70. Todavía no ha podido, pero ya estamos con cierres ahí pegaditos a la zona. A ver si va al alza. Tres cuartas de lo mismo. Vemos que, bueno, pues estamos subiendo, pero en RSI estamos bajando, ¿vale? Toda esta subida, toda esta bajada, ¿vale? Pero fijaros en volumen. El volumen nos lleva a la contra y el volumen es el rey, ¿vale? En cuanto a la dominancia, pues sigue subiendo. Pam, 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 pim, pam. Toma la quesitos. Llega a puntos de desgaste, pero bueno, aquí fijaros igual. Dientes de sierra, dientes de sierra. Tres dientes de sierra y mirada que lío. Aquí tres dientes de sierra y fíjate la que puede liar. No obstante, si hubiera una gran caída en el mercado posterior, la dominancia volvería a subir. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando hay una gran caída en el mercado, la dominancia de Bitcoin sube porque se va el dinero de las Aircoins hacia Bitcoin y hacia las Stablecoins. De forma repartida. Es decir, mucha gente sale hacia Bitcoin y otra gente sale a Stable, otra gente saca el dinero en el mercado y punto pelota. Entonces, bueno, vemos que cada vez sale menos dinero del mercado y más se refugia en él. Eso quiere decir algo. Eso es algo muy, muy positivo. Pero bueno, de momento recuperamos la línea de tendencia y vamos a por la zona de los 57. A ver si los barremos o no. No sé. Es una cuestión... Para mí es importante. Es una zona que es súper importante porque, bueno, históricamente ya lo vimos. Venga. ¿Qué más pasa con el dólar index? Que de momento, a ver si me lo carga. Aquí está. Tiene un día verde, pero sigue en una zona de indecisión. Esta zona de soporte temporal que ya veremos a ver cómo lo bandea. Se vino abajo antes de tiempo, yo creo. Y creo que un poquito más adelante deberá hacer otro doble suelo para intentar ir a la alza. Por su parte, las altcoins. Pues bueno, hay algunas que están muy bien. Bueno, TIR la estuvimos viendo ayer como novedad dentro de las altcoins. Y alguien me ha pedido una que... A ver si la tenía por aquí. Que creo que es interesante. La vamos a ver esta tarde, ¿no? De todas formas. Pero era algo como algo de arte, ¿vale? Que la veremos esta tarde, como siempre. Que me parece interesante. Al menos por el nombre. Lo veremos en la realidad, ¿vale? Venga. ¿Qué tenemos en pérdidas? Después, bueno, GMT todavía le queda ahí... Está en una guerra que es diferente a las demás, ¿vale? Porque el esquema que tiene es diferente. Pero bueno, tampoco está mal. Es decir, el porcentaje de subida sigue siendo bueno. Velas más cadena también 6.43. Que al final arrancó un por fin. Cadena. Parecía que se iba a quedar atrás. Viene a la zona de soporte. Rebutó. Y bueno, pues a ver cómo siguen. Band, Zelo, Siacoin. Si vuelve a caer otra vez. Ahí está. Pues eso. Llegó un tope. Ayer que me voy abajo, que me voy arriba. Venga. Lo lógico es que se venga a la zona de soporte otra vez. TRB. Otro 6 y pico. Bueno, pues va ahí una pequeña sangría que está haciendo. IOTX 6%. Bueno, IOTX está bien. Tampoco hay que castigarla. Está dentro de su línea de tendencia. Que de momento, bueno, pues en realidad es esta. Vale. Toque, 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 toque. Vamos a ver. Aquí se ha salido. Tenía una línea acelerada. La ha roto. Pero bueno, no pasa nada. En cuanto a zona horizontal está perfectamente. Y bueno, ha venido a probar soportes. Que es lógico. Cere, Acero, Perp, ZK. Hay mucha gente, hay gente empeñada en ZK. Yo no sé por qué. Yo de verdad que no estaría en ZK. Ni de coña. No me interesa absolutamente para nada. Está súper castigada. Los mineros la están abandonando. Ya ha tenido momentos de 51%. Y más que va a tener. Porque si cae, se abandona más. No va a ir a nada. Sí que es cierto. Claro, los mineros la están manteniendo. ¿Por qué? Porque están ganando dinero. Están ganando dinero y la venden rápido. En cuanto pueden, venden. En cuanto pueden, venden. No sé. Ya me contáis por qué os interesa tanto ZK. Es que yo no lo veo. Porque sea de privacidad ya. Pero eso es tan monero. De verdad. Que ZK no... Está muy abandonada. Está muy abandonada. Injustamente. También hay que decirlo injustamente. Pero es lo que hay. Es decir, es lo que he dicho al principio. El mercado manda. A mí me encantaría que ZK fuera de los números 1. Tita. De momento sigue retrocediendo. Yo tengo aquí unas alertas puestas. Una alerta antigua. Vamos a ver si consigue saltar. Y es donde me interesa Tita. Si no, no me interesa. Río. Otro 4,46. De momento bien. Ha ido a atacar la zona de máximos. Perfecto. La verdad es que es de las que está en la cartera. Que estáis solitaria. Que es la que menos miro. Porque al final me preguntáis siempre. No, como va cada cosa. Y Río está. A ver cómo está. Voy a verlo por curiosidad. Estamos en un 1.3% de beneficios en Río. O sea, fijaros que a pesar de esa caída. Pues sí, en beneficios. Bueno, es que da igual. Es que, de verdad. Que en este caso no es importante. Y vamos a ver cómo está la cartera de Alcoins. Por curiosidad también. Estamos a la falta de la compra todavía de un tercio de la cartera. Y está en un 8%. Más o menos, sí. Así que... De verdad. Que estas cosas no son importantes. ICP, 489. Ya estamos por debajo del 5%. Vamos a la palabra positiva. Venga. Tenemos aquí a... A ver. Aitec. Que sigue a tope. La verdad es que nos ha dado unos días muy buenos. Yo ya no estoy dentro. Yo en el momento que paso el máximo ya la he vendido. Tampoco tenía mucho. Simplemente era un trade por probarla. Yo creo que el movimiento está hecho. Por eso vemos cómo el precio está subiendo muy potente. Ya está bajando el volumen. ¿Vale? En general. Vamos a ver ahora qué hace el RSI. Y en base a eso, pues, tener cuidado. ¿Vale? Creo que será muy buena. Y yo la tengo echado del ojo. Para la siguiente fase del mercado. ¿Vale? HNT. 23,63. Muy bien. ¿Vale? Vuelve otra vez a intentar ir a la resistencia. BONG. Es un meme coin que se ha venido a la zona de soporte. Clara, clarísima. Y, bueno, empieza a rebotar. TIA. 12,37. Bueno. Está bien también. Muy bien. Sigue al alza. Es lo de TIA. CHR. PON. 4,60. NORD. 4,10. One Earth. 3,79. Solana. Que parece que quiere reanimator. ¿Vale? Reanimator. La vela de ayer fue bastante buena. Una vela que abrazaba con mucho a la vela anterior. Le hace una sombra completa, completísima. Y casi, casi, casi que abraza la siguiente. Entonces, al ser velas de diario. Son velas muy potentes. Vamos a ver qué tal cierra hoy. Y lo ideal sería irnos a la zona de 1,04 o 1,05. ¿Vale? Eso sería perfecto. Ahora. ¿Va a querer hacerlo el mercado? Pues no lo sé. Fijaos con diario. Como casi se viene a la zona de 50 RSI. Y empieza a rebotar. Si lo vemos en 4 horas, recuperó. Se ha podido en 50 RSI. Bueno, pues ahora está tonteando un poquito. Que es lo lógico. Después de esta subida, tendrá que consolidarla. Además, estamos en una zona psicológica, que es la zona de 100. Mantener la zona de 100 es clave para poder ir haciendo una pequeña escalada a lo largo de estos días. Es que si Bitcoin está propicio, lo hará también exactamente Solana. Polis también, otro 2,5%. Bueno, pues ha estado subiendo bastante más. Fijaros a 0,43. Los puntos que mete. Desde donde está ahora hasta la vela que ha estado metiendo hoy en el día. Estamos hablando de un 4%. O sea, que está bastante rico. Pero bueno, como es algo para más largo plazo. Lo interesante es ver cómo va creciendo. PIR también, INJ, otro 1,5%. AVAX, otro 1,5%. BOSON PROTOCOL también anda por ahí. Y bueno, ya estamos en minucias, ¿vale? ROADCASH, poco, poco, poca chicha. Los 1% ya nos interesan más bien poco. Así que bueno, vamos a terminar. Esta tarde más, si tenéis alguna petición, me lo decís. Y por supuesto que intentaré que no se me pasen y verlas. Muchas veces no veo todos los comentarios. No es una cuestión mía, es una cuestión de YouTube. Pero a todo el mundo contesto, creo yo. Si algo no se me pasa, ya lo siento. Pero es YouTube el que no me da el comentario, no me sale. Así que chicos, chicas. Lo que digo, sin primer trigo, mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.